EJERCICIO PARA EQUILIBRAR NUESTROS VEHICULOS Si sienten desequilibrio o malestar, es decir, si se sienten personalmente desequilibrados en algún momento, practiquen lo siguiente. Vamos a buscar un lugar tranquilo, silencioso, cómodo. Vamos a sentarnos, vamos a respirar profundamente, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Vamos a serenar nuestra mente, vamos a cerrar los ojos y a mantenerlos así durante todo el ejercicio. Me relajo, aquieto mi mente. Ahora voy a respirar, inhalando luz y exhalando hacia abajo, hasta las plantas de los pies. Vamos a permitir que nuestra respiración se acumule allí. Vamos a realmente sentir esa respiración acumulándose en nuestros pies. Vamos a profundizar nuestro campo consciente, notando cualquier sensación de calor, de hormigueo o de alfileres o agujas que van pinchando suavemente la planta de nuestros pies. Cualquier vibración, o simplemente la nada. Vamos a quietarnos y a permanecer en ese estado de quietud algunos minutos. Gracias por ver el video. 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 Vamos a 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 ver. Vamos a ver el video. Vamos a ver.